el momento ahora de que nos cuentes lisa sé que los últimos momentos estaba realmente incómoda y el momento de votar ya no quiero más esto todo la situación del cabildeo de hacer esto de hacer aquello hace esto porque nosotros a cambio te damos protección es como muy muy al capone yo no voy a votar a quien no quiero votar no a esta altura del partido no lo merecemos ninguno y bueno hagamos las cosas justas ojo yo saqué un beneficio porque puede descansar pero yo las veces que hice favores nunca pedí nada a cambio nunca jamás y de repente digo por qué tengo que estar haciendo esto yo no quiero no quiero hacer esto creo que elisa capaz de traicionarme entonces pensándolo bien dije que voy a hacer y honestamente no quiero ni votar ni a álex ni quiero votar a martín entonces que me queda voy a votar al 8 el voto es para el 8 el voto es para el 8 en este momento con el voto de elisa vera lucas 8 lo chisano se convierte en el segundo duelista de la semana la última h previa a la semana final va a ser walter queigeiro frente al 8 fue una infiltrada fue una espía durante todo este tiempo volvió a la familia y me traicionaron